Un pequeño dato curioso, los pingüinos son animales muy románticos, dado que cuando un macho se enamora de un pingüino hembra, busca por todos sus alrededores la piedra perfecta para regalársela, cuando por fin la consigue, se inclina y pone enfrente de ella la piedra que eligió, si ella la toma significa que acepta su propuesta, también se le atribuye a los pingüinos como uno de los animales más fieles de la naturaleza, dado que sus parejas son para toda la vida.